El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su mandato ha sido el gobierno del empleo. Durante el lanzamiento de la cita médica digital, realizado en el Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano de Seguro Social, dependencia que utilizará esta nueva modalidad de citas, el mandatario dijo que por primera vez en la historia de México se han creado un millón de fuentes de trabajo en tan solo este año, lo que da un total de 2.6 millones de empleo en lo que va de su periodo presidencial. Peña Nieto añadió que de esta cifra el 65% cotiza arriba de los dos salarios mínimos. En contraste con el mandato calderonista donde solo era la mitad, el presidente agradeció a los emprendedores y empresarios que han acompañado al desarrollo del país. Para El Punto Crítico, Luis Orduña.